Música Chavales, no le temo al agua, no le temo a la electricidad, no le temo a los temporales y no me va a impedir que haga lo que me gusta que la pesca, ¿sabes? Música Jornada surfcasting con tormenta de arena del Sahara Música Separa todo cuando practicamos este deporte Nos mojamos si hace falta por sacar la pieza que tanto buscamos Música Música Pero vivimos enamorados de nuestras playas por mi mano que venga el día Música Música Comencemos una nueva aventura, esto es Surfcasting Migenio Vamos a ver chicos, a mi la gusana de coco me gusta ponerla de esta manera, sobre todo en estas horas oscuras, ¿vale? Por el típico líquido este blanco que suelta, es que la verdad que es una maravilla Vamos a poner la gusanita de coco, yo suelo licrarla, ¿vale? Hay gente que no le gusta, a mi me gusta licrarla, ¿por qué? Porque la gusana de coco es una gusana que se vacía muy rápido y tiende a hacerse una plasta, entonces como que prefiero reforzarla Y aparte la presentar, a mi como más resultado me ha dado siempre ha sido de esta manera Vale, aquí una cortecita A la licra si quiere A la cortecita para acá, hay que ponerle un poquito nada más, ¿vale? No hace falta ponerle tanto, es decir, puede ser licra más invisible, mejor Vamos a pasarla al suelo Esta va a ser la primera cañita que vamos a calar La primera cañita que vamos a lanzar va a ser coco Y básicamente vamos a poner coco en todas las cañas hasta que empiece el amanecer Así que... Vamos a echarla al agüita, chavales Mira como queda Vámonos Pues lo dicho, segunda cañita Vamos a meter coco, ¿vale? Segunda cañita Vamos a meter coco, ya tenemos una en el agua Vamos a meter un poquito de coco Ahí vamos a gastarla antes que estar garzón, la claridad del día Vean A echar el agua Vamos a poner en el mitañito, chavales Vamos a poner en el mitañito, chavales Vamos a quitar ya el coco porque la verdad que ya ha aclareado el día Y el coco de día No lo quiere Imaginen que... Vamos a poner un mitañito Con una licra muy finita, un mitaño chiquitito, no hace falta tan grande Vamos a poner el culito del mitaño como son cogelados Vamos a poner aquí, a ver si hay algún salguete, alguna doradita por ahí dando huertas A ver si libramos el bolito de hoy Muy bien, chavales Se quedaría de esta manera, ¿vale? Vamos a sacar la cañita a lluvia Vamos a meterle el mitaño A ver qué tal... Qué tal se nos da Si tenemos suerte Vamos a vale Recibimos una leve picada al ermitaño Recibimos nuevamente otra picada El tiempo cada vez empeoraba y la tormenta soltaba gran cantidad de barro Refugiados esperábamos esa picada que nos diera la alegría del día La picada fallida La picada fallida Se está pegando una picada fallida Mira Se ha reventado Se ha pegado una picada fallida en el caer ¿Ya lo has visto? Yo salgo Es lo que hay ahí Quiero decirles Es lo que hay ahí ¿Qué es? Si Se está pegado Sí Ahí salgo, tío, ahí No veas, chavales No veas, no veas, no veas No veas, eh Hoy el pronóstico Ponía que caía algo de agüilla ¿Verdad? Porque ponía que caía algo de agüilla Pero lo que no nos íbamos a imaginar Es que nos iba a pillar una tormenta de arena Increíble, eh Lo que no nos pasa Lo que no nos pasa a nosotros no le pasa a nadie Con la semana de vacaciones El otro día que si agua está es larga La otra vez que si agua también es aire Hoy marcaba un poquillo de agua Y al final nos acogía una tormenta de arena Que no vea En cuanto lleguemos a la casa Tenemos que meter todo, todo, todo Los macutos, los hilos Todo lo tenemos que meter directamente En agua limpia Y limpiarlo todo muy bien Las cañas, los carretes Están todos cargados de arena Increíble, increíble, eh Increíble, pero... Pero cierto, es que todo Mira, la chaqueta, la ropa, todo Y nada, y... Una picada hemos tenido Nos tiene una picada, buenacita Bastante buena Esta mañana Cuando llegamos estaba estupendo La verdad que el agua está estupenda El agua está estupenda Pero lo que nos acompaña es Cómo está el cielo Que está marrón Están marrón tirando a... Tirando a rojo Pero por lo visto Es arena del Sahara Esperemos que... Que vaya de paso Que se quite rápido Y por lo menos Nos deje disfrutar ahora Que empieza la plea más Ahora ha escampado, ¿verdad? Porque no ve lo que ha caído en un rato Lo que ha caído es increíble Mira, fiaron Fiaron los tordos Mira Estoy lleno Marrón negro De... De la cantidad De la cantidad de tierra Pero bueno, mira Hemos dicho Vámonos a hacer... Un ratito de pesca Hemos venido Hace un ratito de pesca Con lo que tenemos Que tenemos ahí Unos ermitañitos jogelados Tenemos una galerita jogelada Y tenemos Unas tititas Y nada Hay una cajilla de coco Que ya hemos puesto Esta mañana Lo hemos gastado Y ya está Y esto es... Es lo que tenemos Hemos venido eso un ratito Están ahora mismo Las dos cañitas Con... Con tita Pues no salís De la sombrilla Para no mojarme Ya no hemos mojado La verdad que sí Pero bueno, mira Ya está Si sumamos otro bolo Por otro bolo Habrá que sumar Esto es así La pesca es así Es que estamos pillando días Días complicados Días malos A ver si somos capaces De sacar un pescado En condiciones Por lo menos que no De una alegría Ya que estamos aguantando El chiquillo Día jornada tras jornada Verdaderamente jodida Que si lluvia Pues bueno chicos Vamos contando Están bandas Bueno chavales Aquí seguimos refugiados Seguimos refugiados De la lluvia La verdad que está No ha parado No ha parado No ha parado de llover Le cae agua barro Ahora la verdad Que está el pescado Más activadillo La verdad que viene Por lo menos Los cebos vienen limpios Ahora he tenido Una pica ahí Ya el ermitaño En una de las cañas Y la verdad Que está el pescado Más activadillo Lo único malo La lluvia esta Maldita De agua barro Pero por lo demás Está perfecto Por lo demás Está perfecto Fijaros Mira Fijaros el agua El agua está El agua está divina El agua está divina Está transparente Está un poquito Magona La verdad que el agua Está De lujo El único inconveniente La lluvia La lluvia barro Como digo yo Que tenemos por encima Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Claro Hoy Hoy no hemos venido Ligerito de equipaje Menos más Menos más Que no hemos venido Porque venimos No venimos a echar Todo el día completo Venimos a echar Una jornadita así Normalita Y nos hemos traído Bocata ¿No? De jamón De jamón De jamón Cerrano ¿Qué estamos cogiendo En la línea? Estamos cogiendo Exacto Nos estamos preparando Para el día 19 Nos estamos preparando Para el día 19 Pues el día 19 No vea lo que se viene Así que Chicos Lo estamos intentando De todas las maneras Sé que En este mes No hay nadie Sacando pescado Está la cosa Muy dura Está la cosa Fatal No sé lo que ha pasado En este mes Pues la verdad Que enero Enero Entraron los algo Sordados Hace dos o tres semanas Salió esa dorada Hasta esa fecha Estaba estupendo Estaba saliendo Pescaíto Por lo menos No era pescado Tampoco Exagerado Pero salía pescado Había actividad Hacemos bien a caña Había una picaíta chula Pero no sé Lo que ha pasado En cuestión De dos semanas No lo sé La verdad Que no No lo entendemos Ninguno Es que El pescado Ha desaparecido Pero por completo Ha desaparecido Por completo Si sale alguna Rerita Hay compañeros Que sacan Alguna Rerita Pero Muy raro Muy raro Muy raro Y que estén metidos En las piedras Y que no cojan Ni un sarguito Ni cojan Esto es muy raro Y metiéndole cebo Ya ves Metiéndole ermitaño Metiéndole galera O sea que le estamos Metiendo cebo bueno No cebo malo Y en cambio El pescado no quiere Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Y Mira ahora mismo Se ha dado la huerta A una cañita Ahora mismo Se ha girado Esa cañita A ver Mira Yo creo que se ha venido Carlos Se ha venido Se ha venido a banda Se ha venido a banda Vamos a echarle un vistazo A ver A ver que pasa ahí Picadas tras picadas A banda El pescado No aparece Pero de repente Aparece una pieza Que nos alegra el día O Sol A la rata A la rata Chico, por fin Chavales, por fin, por fin, Dimo Conargo, va a destentar la caña, que guapo, tío Nada, el langostino le ha dado, va a destentar la caña, chavales Por fin, Dimo Conargo, por fin Nada, el chiquitillo, el chiquitillo, fijaos que el color es más bonito, tío Vamos a salir a la agüita, anda Vamos a darle captura de suelta, por lo menos, mira, ya una alegría Ahí va, ahí va, para abajo Vámonos, chavales, contentos, chicas, por lo menos, mira, ya he visto por lo menos He visto varias picas, y este por lo menos se ha clavado Vamos a seguir Pues a ver, chicos, vamos a mirar, vamos a mirar la cañita Vamos a mirar la cañita, que se ha venido Se ha volcado un poquito para atrás Y vamos a pegarle un tiempo a ver de qué se trata, chavales Vamos a poner la cámara un poquito mejor, ahí Y vamos a ver de qué se trata la cañita Se ha volcado un poquito el carrete para atrás, hemos visto un leve tirón Y vamos a ver Picada al langostino, el agua está perfecta para Sargos, un leve magón de levante con una suave brisa de levante Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Seguimos lanzando cebo al agua Bueno, chicos, pues nada, 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 nada de actividad Nada de actividad Y ahora como tenemos el día Tenemos las aguas muy buenas, ahora en media horita tenemos la plama Y nada, esperemos que entra algún sarguete O alguna perenguita o algún pescado, lo que sea Lo que sea pero que entra algo Y lo dicho, tenemos el día crítico Un día fatal, ¿eh? Un día aguabarro Tenemos un día fatal Está bueno Vamos a darle leña Vamos a revisar un poquito las cañas A ver de qué se trata A ver cómo vienen los ermitaños Si no vienen bien, si no vienen bien Ya, chicos Vamos a mirar Vení, mételo en la pieza allí Andé, la tirón Pescado no hay, chavales Mitaño enterito Pescado no hay Pero fijaros Fijaros los carretes Con dos kilos de arena, ¿eh? Eso del aguabarro está asqueroso Nos la vamos a ahogar Y la vamos a tirar A la piedra pura El cielo se tiñe de rojo Y decidimos cambiar a galera A la piedra A la piedra Esta sí viene reventada, mira Esta viene reventada Le vamos a poner otra A la piedra A la piedra Le vamos a poner en este caso O vamos a poner galera Cebado de la galera Ya, si es que No vea, Carlillo La de agua Que estamos tragando Mira, la galera Cogela Vamos a poner La galerita Cogela Y le vamos a poner un cuerpo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a coger Galerita Cogela La pinchamos Sobre todo Esta sí que hay que tratarla Con cuidadito, ¿vale? Porque Estas Están ya Más payas que pagar La voy a poner de esta manera Y Le vamos a quitar la cabecita Le vamos a pegar Como yo siempre hago Yo suelo ponerla Las coelas Las suelo poner De esta manera Porque es de la única manera Que Aguanta Por lo menos Lance Y Se desintegra menos A la hora De echarla al agua Vamos 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 a reforzar Un poquito Por delante Y un poquito Le metemos Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí ¿Vale? Por lo menos Mira, está muerta Pero Tiene presentación Yo cogí pescado De esta manera Vamos a la labor Vámonos Chavales Nada, mira Y ahora la cañita Cañita en banda Vamos a darle El agua seguía cayendo Y revisábamos cañas Traspicadas en banda Y ahora la cañita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la metita larga. Hemos empatillado una nueva. Llevamos al agua. Dejarme fuerte, chavales. A veces seguimos y sacamos un sarquetón ya que merezca la pena. Vamos a poner otra cañita y le vamos a poner otra langostina. Vámonos chavales. Hola chicos. Mira, vamos tranquilitos. Vamos a dejarla huerta la caña. El langostino entero. Vamos a ver de qué se trata. Hemos tenido una picadita y tenemos la caña en banda. Vamos a darle. Se sucede otra nueva picada. Vamos a irnos a buscar un poco más. Oye, es largo, ¿no? Chavales. Nuevamente, cañita en banda al langostino. ¿Qué es la pirámide? Pero el tiempo castigaba y nos obligaba a finalizar la jornada Chicos Nada Las 4 de la tarde y vamos a tener que Vamos a tener que recoger porque se está levantando aire Bastante aire Y a unas malas Incluso nos puede romper hasta la sombrilla Y pasamos, tío, ya Nos ha caído agua barro Estamos aguantando frío Estamos aguantando de todo, pero ya el aire Ya era lo último que nos faltaba por entrar Y se está levantando bastante Bastante levante Se está levantando bastante aire de levante Y No tenemos más remedio que Recoger Y largarnos Pero bueno, contento He salvado arbolito con ese sargo La verdad que muy contento Le hemos dado su captura y suelta Y lo dicho Estamos aquí Intentándolo Pero cuando no se puede, no se puede Y ha llegado el momento en que no se puede Que va No se puede, ¿eh, no, Carlos? Que va Nos vamos a llegar a la casa Nos vamos a pegar un duchazo calentito Nos vamos a poner tranquilitos Y limpiar todo el equipo Limpiar todo O sea Es que no vea No vea No vea Telita Telita Con el tiempo Que está haciendo últimamente ¿Vale? Así que Nos vemos En la siguiente Máquina Más y mejor, chavales Más y mejor Vámonos, chavales Más y mejor